Llega, 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 sigue la onda, sí, sí, bailando con la mano arriba Tú sabes quien llegó, el pop, pop, placer Bailando te conocí y me enamoré Fue princesa para mí, con otro te vi para ti ¿Quién iba a pensar que tengas otro amor? Y no sé qué hacer, no te he vuelto a ver, no te he vuelto a ver ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarme de ti ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarme de ti Olvidarme de ti Y sigue la cumbia Y llegamos con mucho más, más, más amor Por tanto que el dolor mi vida no va a seguir así Porque tarde me di cuenta que no eras para mí Tu amor no vale nada estando lleno de traición Tu amor no dice nada porque es un falso amor Traicionera, mentirosa, engañaste a mi corazón Traicionera, mala cosa, jugarte con mi amor Traicionera, mentirosa, engañaste a mi corazón Traicionera, mala cosa, jugarte con mi amor Y nos acompaña con las palmas Arriba esas palmas Todos, todas Bumbia, con amor y sentimiento Para tu corazón Ahí vas Tú me decías que me querías Tú me jurabas Tú me jurabas Que me amabas Tú me decías cosas muy bellas En mi corazón Que no creía ¿Qué te ha pasado, mi titanía? Que ahora te marchas Y me despecias Hoy tu vida ha cambiado Ya no eres la misma de ayer Solo queda el recuerdo, esa noche que fuiste mía Falso, falso, falso fue tu amor Mentiroso fue tu corazón Y yo te vi todo, todo mi amor Y tú me pagas con la traición Y tú me pagas con la traición Muévanse, muévanse, muévanse todos Al ritmo de la cumbia mi amor ¡Saboroso! Yo de ti me enamoré cuando yo te conocí Qué suerte es así que eres para mí Mil veces te daré, sin mi novia serás tú Por siempre te amaré, si te acuerdas tú de mí Yo tan brilloso me enamoré, me enamoré de esa mujer Ella es hermosa como una flor, ella es mi vida, es mi ilusión Y yo tan brilloso me enamoré, me enamoré de esa mujer Ella es hermosa como una flor, ella es mi vida, es mi ilusión Y lo tomo, junto a Claudio, y los sensacionales Tiempo como un placer Si se lo muevas a ti, ¿no? ¡Sí, señor!